buenas pero se espera si gamers en general estamos aquí un vídeo más para enseñaros dos cositas muy chulas que me han dejado en mi uso de correos y es que la mejor de todas es mi tarjeta sensual bien ya podemos votar así que la tarjeta sensual para la elección del parlamento 2015 de andalucía y ya fuera de coña aquí está es un paquetito que me han traído que por la textura algunos ya sabréis lo que puede ser una textura en tamaño y forma y yo creo que también así que vamos a abrirlo y esto ya sé qué es está aquí en la banda sonora premium son select de es más grosso vamos a ver quién lo reparte roger mail vale pues me voy a cagar un poco en su nación porque vamos a ver lo veis bien no así está perfecto no pues miras por este lado a ver si se ve veis por dónde está el capitán falco que es un rayo vale pues habéis enviado esto roto me cago en vuestra nación vamos a ver si me enviáis una cosa amortiguadla mejor o ponerle más refuerzo pero no me envié una cosa rota vale si ya estaba cabreado hoy con esto que ya me veo con esto roto pues a ver si no hay hay por más me cabreo joder me cago en todo ya pero bueno vamos a abrirlo y espero que los sedes estén bien porque si ya si los sedes están rayados o están mal ya es que apaga y amonos amonos a ver si esto lo puedo abrir como cuando se abre esto en serio media hora después ya se abriendo plástico fuera ay dios mío tan difícil cuesta enviar las cosas bien me da cosa abrirlo y todo bueno por lo pronto el sedes y está bien a ver el segundo sed también vale son dos sedes el blue creo que era las canciones de nintendo 3ds y el red es para las canciones de wii de wii uu no sé si era así o al revés vale pues aquí se ve mejor la raja que la han hecho me cago en su madre a ver si puedo conseguir otro para cambiarlo y vamos a ver vale este es el listado de las canciones que tiene vale que chulo que está está como plastificado o por ahí y los logotipos de la saga salen como reflejados por aquí lo estáis viendo bastante bien pues viene en el cd rojo hay 36 canciones vale no voy a decirlas todas si quieres ahora le haré una foto para que las tengáis y o lo pondré en la descripción mejor en la descripción del vídeo voy a poner las notas y en el azul también hay 36 canciones mira que chulo el Kirby aquí y nada más la parte de atrás la parte de delante y vamos a guardarlo porque está muy chulo pues chicos este cd ha sido por haber comprado el juego super smash bros de Wii U y de Nintendo 3DS vale al registrar los dos juegos en la Nintendo en el club Nintendo que va a desaparecer ya mismo te enviaban este detalle este regalo así que está bien todo perfecto excepto lo que le han roto vale por el camino por el envío así que bueno perdonaré la vida al repartidor pero la próxima vez traeré la escopeta y y le daré bien duro así que espero que a vosotros no os haya pasado lo mismo que sé que algunos usuarios también le han le han roto el cd metiéndolo malamente en el buzón y mira que el buzón es grande es tela grande pero bueno no me enrollo más espero que haya gustado este vídeo pulsáis me gusta suscribir a mi canal y nada más nos vemos en el siguiente vídeo adiós